imparables como están bienvenidos a una nueva rutina es hora de sacarse el aire y espero que la rutina que subí antes de ayer les haya dejado pero totalmente destruidos yo creo que sí espero que la hayas hecho sin embargo estaba pensando que tengo en mi canal distintos tipos de rutina distintos pero me falta para aquellas personas que realmente tienen pocos implementos es decir un par de mancuernas o salen de vacaciones o en su casa si tienen poco tiempo entonces prácticamente tú te puedes poner en forma en cualquier lugar recuerda de cualquier forma siempre y cuando tú tengas lo que es la perseverancia las ganas y la motivación ahora voy a hacer una rutina muy buena de full body de cuerpo completo para que es persona que sólo tienen una mancuerna sus casas un par de mancuernas de unos cuantos pesos kilos pero tiene nada de bancos nada de nada sólo mancuernas esta rutina es muy efectiva porque tiene movimientos muy buenos que los puede ser muy seguros y pues puedes variar los de vez en cuando obviamente sin embargo esta rutina la puedes realizar tres veces a la semana lunes miércoles y viernes o los martes por ejemplo y jueves o los lunes y viernes pero prácticamente tú puedes seguir implementando mis conceptos de periodización cambio transformación lo mismo que explico imparable con esta rutina así las anteriores rutinas por ejemplo dominadas el plan rápido en casa todos esos conceptos los puedes aplicar justo a esta rutina muy buenos movimientos así que tomando tus mancuernas y listo sin excusas a transformarnos vamos bueno como te expliqué vamos a hacer tres veces a la semana esta rutina puedes ir variando el rango de repeticiones hacer por ejemplo el lunes de 8 a 12 miércoles puedes realizar de 6 a 8 y viernes un poquito más pesado o simplemente todo el lunes miércoles y viernes hacer un poquito de hipertrofia 8 a 12 incluso a veces 15 a 20 puedes llegar para acondicionamiento y listo empezamos toma tus mancuernas vamos a empezar con lo que es un ejercicio de empuje horizontal en este caso vamos a empezar con el press de pecho en el suelo press de suelo es un buen ejercicio porque aquí no usas mucho los hombros no hay mucha activación de los hombros por el rango de movimiento que no pasas es decir la banca te da una oportunidad de que tus hombros el mantito rotador incluso a veces trabaje de mala forma si es que tú utilizas una mala postura ya que bajas demasiado y se activan tus hombros sin embargo en el press de suelo trabajan de forma brutal tus tríceps y tus pectorales de igual forma así que utiliza una colchoneta si es posible en el suelo para que se haga el ejercicio mucho más cómodo puedes utilizar por ejemplo tu pierna doblada o flexionada o semi flexionada para que haya más activación del core incluso de forma individual puedes hacer ese ejercicio la mancuerna una mano después la otra si es que tiene sólo una mancuerna prácticamente no hay excusas para todos los recursos aquí en esta rutina recuerda cumplir con el rango completo del movimiento siempre estando seguro de la forma calentando obviamente bueno una vez que terminamos este movimiento de empuje horizontal para supercompensar vamos a realizar un movimiento de al horizontal vamos a trabajar los dorsales con los remos remos y nos apoyamos con una mano en una mancuerna y con la otra hacemos el remo de igual forma o puedes tú tomarte o arrimarte de un cajón pero desde que esta rutina sólo es para aquellas personas que no tienen nada más sólo mancuernas pues vamos a tomarnos con una mano la mancuerna y con otras el remo recuerda hacer el rango completo del movimiento es un remo para dorsal no para deltoide posterior así que quiero que tú bajes justamente con una línea imaginaria hacia tu dorsal cumpliendo con el rango completo del movimiento además he experimentado con este ejercicio también tiene un poquito de trabajo en el core por lo que tú estás balanceando te entonces es espectacular es como un plank si te pones a pensar tu cuerpo está siempre tensión así que me encantó esta variación la voy a utilizar incluso en mi gimnasio de igual forma recuerda cambiar la mano una vez que tú termines este ejercicio tomas la otra mano la otra mancuerna y realizas el remo de igual forma con todo el rango cumpliendo como te estoy diciendo en este vídeo listo una vez que terminamos pasamos a otro ejercicio uno que es indispensable el press vertical y este caso con mancuernas que es uno de los mejores que tiene activación del deltoide medio te dejo acá abajo todos los estudios que avalan lo que estoy diciendo entonces prácticamente incluso hubo experimentos de electromiografía comparando el press militar sentado el press militar parado con mancuernas incluso y este tuvo mucha más activación así que lo puedes aprovechar igual forma no hay excusas puede ser de forma individual sé que tiene sólo una mancuerna con una mano terminas con la otra lo haces y te arrimas de un lado no es cierto para que no te resbales simplemente haces equilibrando todo igual forma subí este ejercicio con una mano así que te dejo acá abajo todos los recursos para que complementes con este súper mega plan rápido de entrenamiento si terminamos el press de hombros pasamos a otro ejercicio vamos a entrenar brazos y vamos por el brazo ya empezamos a hacer lo que son los tríceps en este caso escogido lo que es un poquito como una variación de las lagartijas diamante apoyándonos de una mancuerna o puedes dejar la mancuerna a un lado hacer simplemente el diamante si activamos bastante los tríceps porque tienen apegados al pecho están apegados al torso así que están 100% siendo activados los tríceps y el pectoral de igual forma atacando dos pájaros de un tiro pasamos al siguiente ejercicio para atacar nuestro brazo vamos a atacar aquí los bíceps con el cur de bíceps cur de bíceps con mancuerna agarre prono agarre supino pronación como tú quieras pero un cur una flexión de codo sin embargo quiero que tú mandes un poquito tu pie hacia adelante porque incluso va a subir un vídeo después acerca de cuál es la ventaja de hacer el cur de bíceps parado con un pie adelante porque tenemos que hacerlo para qué recuerda que ya te digo que es un mejor equilibrio para ti un mejor balance para que no trabaje mucho tu espalda porque inconscientemente cuando estás con los pies firmes tú estás trabajando súper compensando esa fuerza y atacando tu espalda dándole estrés y cuando te va a doler bastante la espalda baja sin embargo voy a poner un vídeo en el futuro acerca de eso pero hace el cur de bíceps está como ves en el vídeo de forma lenta los codos apegados obviamente no te pido que hagas como un robot con la forma de robot que los codos no los muevas que se queden bloqueadísimos no termina el cur de bíceps de forma efectiva recuerda con tus repeticiones de 8 a 12 12 a 15 como tú estés realizando y pasamos al siguiente ejercicio bloque piernas chicos piernas entrenar las piernas no es complicado aquí con mancuernas es muy fácil y vamos a realizar aquí lo que es la sentadilla con mancuernas en los hombros o tú puedes realizar si tienes una mancuerna con una mancuerna sosteniendo en tu pecho obviamente como una copa verdad como lo subido en vídeos anteriores sin embargo te recomiendo que hagas este ejercicio que te va a dar mucho equilibrio también para tu postura y vas a bajar de forma profunda de igual forma tal como ves en el vídeo es una buena manera de realizar la sentadilla segura pero también tienes que tener un poco de movilidad por los codos que tienes que mantenerlos siempre en una postura elevada repito si es que no puedes realizar este ejercicio realiza las tijeras u otro ejercicio con sentadilla sosteniendo las mancuernas al lado de tus pies prácticamente tú eres libre de modificar el movimiento yo aquí te doy la idea así que realiza todo con mucha inteligencia vale y pasamos al último movimiento de pierna vamos a realizar lo que es el peso muerto o mejor levantamiento de femorales como una sola pierna es decir y con una sola mano enviando el peso hacia adelante y por ende vas a tensionar lo que es tu cadena posterior si para ayudar a que sus músculos trabajen también con una sola mancuerna puedes realizar con dos mancuernas yo aquí te doy la idea como te estaba diciendo si así que realiza el ejercicio con mucho cuidado un movimiento muy lento el equilibrio al principio va a ser un poco difícil como que te vas a ir a un lado al otro pero prácticamente también vas a sentir que trabajan tus abdominales todo es un buen movimiento es espectacular me encanta estoy enamorado de este ejercicio vale entonces para finalizar que les parece si atacamos un poquito el abdomen con la rueda uno de mis ejercicios favoritos para que tú puedas conseguir un gran gran fuerza en tu abdomen lo entrenamos por fuerza no por estética aquí si la estética lo hace la dieta pero aquí entrenamos por fuerza para apoyarte a todos los movimientos que hicimos anteriormente vale entonces una vez que hacemos la rueda estamos listos para ir a triunfar a realmente a decir que entrenamos sin excusas y pues a progresar para la próxima rutina espero que todas mis rutinas te estén gustando realmente lo grabo con mucho corazón con muchas ganas para que tú te transformes y para que realmente no haya excusas estas rutinas van dedicadas para todas las personas que tienen solo pocas bancuernas que no tienen mucho tiempo que realmente buscan otras maneras de ejercitarse así que espero que te guste esta rutina de cuerpo completo entrenar full body es una de las mejores maneras de entrenar y sacar un buen cuerpo eficiencia acondicionamiento y muchas ventajas más y he hablado de eso en otros videos con estudios bibliográficos para que tú puedas prestar atención un fuerte abrazo nos vemos en la próxima rutina háganla por favor les dejo acá abajo todos los recursos para que ustedes puedan descubrir muchos beneficios de todo esto que les estoy diciendo chicos que tengan un espectacular fin de semana les quiero un montón y gracias por ser parte de imparable fuerza ¡Suscríbete al canal!